El presidente de la república participa a esta hora del lanzamiento del libro Tradiciones de Campo. Nos informa a esta hora Roberto Ríolfo, adelante. Buenas tardes Rosario Miguel y por supuesto los televidentes nos encontramos aquí en el Espacio Cultural La Colmena. Comenzó sobre las 7 de la tarde esta presentación de este libro, son tres tomos, se lanza aquí el primero de un programa emblemático en nuestro país, como americano, que tiene la conducción de Juan Carlos López, Lópezito, y bueno en realidad arrancó incluso etapas donde se anexó a Guitarreada, que conducía Julio Frade y después en un programa matinal como es ahora en un canal colega de televisión abierta. Por supuesto la presentación lo que más hubo son anécdotas porque el gran mérito de Juan Carlos López es haber acercado historias mínimas del interior profundo a la capital y que todos nos enteráramos de alguna vicisitudes o de alguna casa abandonada, algún aljibe, algunas vidas, vidas que son de gente tan héroes que son anónimos. Bueno, ese es el gran mérito de Juan Carlos López. En este momento está haciendo uso de la palabra el ministro de Educación y Cultura, Juan López Silveira, pero está presente así el presidente de la República, el ministro Mieres, está también delgado, algunas otras autoridades y varias figuras de la cultura. Los dejo entonces con la palabra del ministro de Silveira. Y si uno piensa lo que sonaba en la radio en esa época, lo de Americano era como una locura. No había nada parecido a eso. Y Lópezito, Americano, un montón de gente ayudaron a dignificar ese componente criollo de nuestra identidad. Hace unos meses, un par de años, yo no acuerdo, Willy me hizo conocer un texto muy imponente de una exposición internacional en París, eran fines del siglo XIX, donde un uruguayo asistió a verla y escribió y comentó con horror que lo que Uruguay había llevado a esa exposición en París era huasquería. Y que eso nos iba a dejar como unos bárbaros delante del mundo. Y que eso era lo que Uruguay tenía que esconder, no mostrar. El que escribió eso era José Pedro Varela. Y esa era la sensibilidad predominante en esa época y esa sensibilidad se extendió durante mucho tiempo.